si quieres ganarte una camiseta adidas oficial de la vinotinto solo tienes que seguirme en mis cuentas de instagram arroba antoniopenaadan y arroba guaro sportiv se las dejaré en la descripción del vídeo y escribir al privado que vienen directamente de youtube y estarán participando en el sorteo que se realizará el día viernes y luego de haberse frustrado totalmente su fichaje con el charlot fútbol club de la mls al no haberse resuelto a estas alturas el conflicto legal que tuvo tras una pelea protagonizada en españa darwin machis se reincorporó específicamente el día lunes a la dinámica de equipo de granada y se vio siendo bien recibido en la ciudad deportiva del conjunto nazarí varios empleados del equipo lo recibieron de buena forma y se vio sonriente el extremo de tucupita en las instalaciones del club llegó en las horas de la mañana específicamente del día lunes a un darwin machis que todavía tiene contrato con granada específicamente hasta 2023 el granada recibirá el día sábado a villarreal en casa y estamos a la espera de confirmación si darwin va a estar disponible para dicho partido de momento machis se queda en una de las ligas más competitivas de europa